30 y pico dólares vale una carretera y tú tienes un mercadito de chiquitos que vale 50 o 60 se separó en el medio por ahí mismo puede entrar donde compramos que me parece que pueden guay me parece yo no sé por qué eso a ti me gusta tanto a mí no me gusta no me llama la atención a mí lo que no me llama la atención yo no quisiera ni entrar a mí no ¿Qué es lo que está pasando? he cogido la nota 13 13 millones que decir que lleva más de un mes que decir que lleva más de un mes